Hola sean bienvenidos, en Tarapacá la comunidad no dudó en protestar en la puerta de la intendencia de ese lugar para reclamar al gobierno que se haga cargo de los extranjeros que los políticos tanto invitaron a venir en su momento ya que según afirman estas personas son de mal vivir el gobierno no está preparado para decir vengan y luego no poder atenderlos primero debe atendernos a nosotros, dijeron las ciudadanas, veamos estamos aquí muy molestos por lo que está pasando en la comuna Pozo del Monte la migración se salió de las manos para el Estado, no nos quieren la solución las plazas de Pozo del Monte están, como se dice, repletas, acineradas la gente está despecando, está oridando en las plazas no solamente eso, están drogando, beben alcohol y delante de niños estamos viviendo en épocas tan difíciles, el gobierno no nos quiere dar una solución no nos quiere escuchar, recién acaba de salir una autoridad a ventana cerrada no nos dio ni siquiera una solución, no nos dio una palabra, nos dijo que no, no quiero hablar con ustedes nada, simplemente se fue, se retiró y nos dejó con la palabra en la boca hoy día venimos a entregar una carta para que el ministro de defensa nos dé una solución concreta que el Estado se haga cargo, así como el presidente llamó al país vecino de Venezuela a emigrar a nuestro país, también que tenga los pojones y los pantalones de dar una solución, que arme campamentos donde llegue esta gente y no anden haciendo destrozos en nuestra ciudad, no se tomen nuestras viviendas ya estamos cansados, todos los medios se apelen a nuestros derechos indígenas que es lo que más se nos está vulnerando que no se respeta al parecer por el mismo gobierno que los escribió, el mismo Estado de Chile yo opino que, mira, el gobierno ahora invita a que los venezolanos vengan, ¿cierto? porque hicieron un convenio anteriormente, hace años atrás invitando a que los puedan recibir a los venezolanos ellos, y aún así, invitándolos, no les da la solución cómo atender a los venezolanos y nosotros, que venimos luchando en nuestro territorio por muchos años, que nos den soluciones a muchos, digamos, que queremos luz que necesitamos alcantarillado para nuestros pueblos y todo lo que necesitamos como bien común el gobierno no está preparado para decir, ¿sabes? que vengan para acá y atenderlos de esa manera a la gente inmigrante ¿ya? y que primero atiende primero la solución de nuestro territorio de nuestra gente almara y después de las otras personas también ¿cómo puede ser posible que este gobierno actúe de esa manera?